Y al principio nos va a comentar sobre cómo ha sido su experiencia estudiando en el UDP, ¿cierto? Cuenta un poquito, introdúcete antes de ir al tema fondo. Pucha, estoy estudiando Derecho en la Diego Portales. En mi quinto año voy, aunque no voy al día. Pero ahí estoy dando la cara a estudiando Derecho. Bueno, bueno. Y justo eso que dijiste, que no estáis al día, es muy complejo. Bastante gente de tu generación se ha quedado atrasado, o tú, por X razones. ¿Cómo es la carga académica? Generalmente, supone que como el promedio en Chile de salir de un abogado son de 8 años en su carrera. La mayoría, no sé, he tenido profesores que se tomaron 12 años en sacar la carrera. Y no sé, algunos muchos al principio se echan. Porque los primeros ramos son como unos coladores, para que harta gente repruebe. Y generalmente en la carrera no dura más de la mitad de la generación. Ah, o sea que de los, no sé, imaginemos que de los 100 que entran, salen 50. Sí, o menos incluso. Muchos salen de la carrera, demasiado. ¿Y por qué tú crees que...? Con la carga académica, o no les gustó, no era lo que esperaban. O que mucha gente estudia Derecho porque no va estudiando Derecho, o sea, siendo abogado puede ganar plata, pero no les llama la atención, etcétera, etcétera. Claro, es como que a mí también he visto personas que entran a una carrera diciendo, oye, porque esta carrera tiene harta salida, voy a tener trabajo después o voy a ganar dinero. Y esa no es la motivación correcta. Tú después te das cuenta con los ramos de que, oye, no, sabes que no me gusta esto. Y a veces solamente por tener trabajo después o por plata, no es una motivación suficiente para estar 5, 6, 7 años. Es que me menciono, son solo 6 años estudiando lo que no te gusta, después voy a trajar todo el avión en algo que no te gusta. No, horrible, bueno. Claro, claro. No es la idea, bueno. Y entonces, tú que ya has estado 5 años estudiando ahí en el UDP, Derecho, ¿a quién le recomendarías? ¿Qué te tiene que gustar para tu entrar a Derecho? De partida tienes que leer porque se le da demasiado. En un examen como en un ramo te entran fácil 300 páginas de pura materia. ¿Y cuánto tiempo tienes para leer esas 300 páginas? O sea, no sé, te ponen un examen y generalmente son como entre 3 días cada examen y no es eso. Ya, ya, pero me imagino que igual tienes, no sé, unas 2, 3 semanas para leer esas 300 páginas. Es que, sí, es que supone que como para todas las clases hay que leer un texto. Entonces eso es lo que se acumula y todo dentro de eso. Entonces, ¿entre cada clase tienes que estar leyendo? Sí. ¿Y entre cada clase 300 páginas? No, no, eso es como se acumula en algunos ramos. Yo he acumulado más de 600 páginas en algunos ramos. Ya. Pero entre todos los textos de clase a clase se va acumulando materia y materia. Ya, ¿te tiene que gustar leer? ¿Qué más? ¿Qué más le tiene que gustar a alguien para entrar a Derecho? Y que no termine exaltando. Que sea una persona constante, bueno. Yo creo que una persona constante, bueno, en la mayoría de los estudios, en verdad. Pero si va ya el día, como en todo lo que tenéis que leer, no se te va a hacer muy complejo la carrera. Ya, ya. Pero yo creo que eso igual se puede ir aprendiendo lo de la constancia. Sí. Porque uno en el colegio, por lo general, la mayoría de gente no es que tenga el hábito de estudio. No. Sí. La mayoría de los tiene uno. Sí. Yo creo que eso, en la universidad tú has visto gente que al principio le fue mal, luego agarró el hábito de estudio y ya le fue bien. Sí, sí, es muy común eso verlo, bueno. Ya. Yo siento que igual tú, o tú al principio te fue bien y... No, al principio me fue horrible, bueno. Yo entré con 17 a la U. Ya. Y no, entré con 17 al barrio de República. Ah, ¿y por qué a ver que hay un barrio de República que... También de todo, pues... A ver, ¿qué es de todo? Pues explícale a la gente. Lleno de bares, tenés comida... En todo lo que querés encontrar, lo vas a encontrar en República. En el barrio universitario. Ya, ya. Y ahora vamos un poquito a este tema como de la vida social, en todo lo que es derechos, no de peso, buena onda. Te podés encontrar tipo de todas las clases sociales. Pucha, lo de P, al ser privada, generalmente te encontráis bastante cuico. Gente con plata y igual se ve como ellos se juntan entre sí y todo, buena. Ya. Y hay otra gente que te encontráis de todo, en verdad, buena. De todo, de todo. Sí, hay otra gente que no puede compartir apuntes, que es muy competitiva, etcétera, etcétera. Ah, ya. Te puedo encontrar de todo. Cualquier cosa puede... Sí. Ya, pero igual es bueno que haya diversidad. Sí. Y tú, por ejemplo, tu grupito, lo conociste en la misma universidad, ¿cómo te hiciste tu amigo durante tu estadía en la universidad? Pucha, que yo con un compañero que estuvo en tercero y cuarto, me tocó también en el labo los primeros años. Ya. Entonces igual ahí nos fuimos haciendo los dos, haciendo el grupito. Te callas. Se juntaba harta gente en la mesa ping-pong, yo jugar ping-pong. Y íbamos conversando. ¿Y mucha gente llega como con su grupito del colegio así? ¿O ustedes fueron la excepción? Creo que fuimos la excepción. Ya. Sí, porque a veces igual hay bastantes carreras que la gente ya viene con su grupo del colegio y se queda con ellos y no van a con nadie más. Sí, se cierra. Sí, sí, no, sí, está repleto de eso. Ya. Y entonces, ¿y cuáles son los años más difíciles? Tú dijiste los primeros y después ya uno agarra el ritmo ya más fácil o al final se pone más difícil. Se va aumentando la dificultad, pero ya como agarráis el ritmo, tampoco es que te cueste como demasiado como al principio, pero igual son complejos. Ya. Y mucha gente lo que quiere hacer, o bueno, lo que dicen es como yo quiero estudiar derecho para escapar de la matemática. ¿Qué opináis sobre eso? ¿Se pasa en rama matemática a se tiene que aprender o cuál es tu opinión? Generalmente es como un pura área que se tiene relacionada con derecho matemático, que sería el área tributaria o comercial, etc. Igual, ese es uno de los ramos que se toma al final de la carrera que dificulta a muchos estudiantes, porque de la nada te llega matemática, sacar cuotas, etc., etc., los porcentajes. Y hay mucha gente que se equivoca en esas cosas porque le cuesta, siempre le cuesta la matemática. En el primer año igual tenía economía. Ya, te cacho, te cacho. Entonces igual como que no es tan buena esa mentalidad. Es mejor como, oye, voy a usar la matemática necesaria, pero igual se va a ver... Igual es poco, la nada es más, son como tres ramos en toda la carrera. Tres ramos. Aquí igual. Por ejemplo, hay lectivos, por ejemplo, tomé un lectivo de macroeconomía, y es como para sacar un minor en economía, entonces igual... Sí, alguien que le gusta la matemática puede un poquito... Complementar derecho y matemático. Buena, 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 buena. Y qué recomendación le darías a alguien que piensa estudiar Derecho y va a entrar a la universidad, tú que ya tienes cinco años de experiencia estudiando, ¿cuál sería tu recomendación en general? De que, o sea, en general, de que si van a estudiar algo, piensenlo bien y vean que en verdad les gusta lo que van a estudiar, porque no es para nada grato estudiar algo que no te gusta en el futuro. Y una pérdida de tiempo, estudiar desanimado, entonces si vas a estudiar en la universidad, piénsalo bien, reflexiona harto de lo que te gusta y más de lo que cinco años que te espera en la universidad, es que después de eso hay que trabajar toda tu vida, entonces de verdad tenés que pensarlo y ver tu gusto. Ya, buen consejo. Eso es como para que en realidad, como yo digo, estar cinco o seis años estudiando algo que no te gusta es brutal y no, es mucho, es mucho.